Hola viejas, ¿cómo están? Espero que les estén pasando la raja. El día de hoy vamos a reaccionar a una banda La cual se llama Lira and Roll. Me la dejaron en los comentarios desafortunadamente por la salida de Tino Weon No había podido reaccionar porque estaba ocupado Pero démosle ahora. Oh yes Pues vale, la primera canción que me sale se llama Barco Azul Y tiene 32 millones de vistas. Oh yeah Uff, Jazz Me encanta el sonido de la batería porque es muy natural O sea, no tan natural, pero no sé, tiene un toque hermoso Me encanta el saxofón y la guitarra bastante jazzera Hermoso también Le damos la tula La voz del vocalista suena como el vocalista de grupo indio, no sé si la callan ustedes Si no, bueno, busquenla bueno, no sean chévere, o sea, no sean flojos Y suena bastante bacán, tengo que decirlo Natural, preciosa, tal vez un tanto aislada suena Pero está bien, me gusta Y mi guitarra la compasar En este viejo barco azul Donde cantaría un blues Es el redoble que tuvo, en ese momento, suena hermoso Demasiado cierto lo que dicen en esa parte, ya que al menos yo considero inútil nuestra existencia, weón Es como que nacimos, vivimos, morimos y listo, se acabó Así que muy bien ahí, me encantó ese verso, hermoso, precioso Le le hago las patas Acérpate de una historia Que Dios escribió en el cielo Y en donde al fin no lo sabré En este viejo barco azul Uy, pero qué hermoso grito en ese momento Es que me excitó, bueno, se me paró la tura y me va a llevarme una paja, ya nos vimos Ya volví Me voy a demandar al weón que hizo esta taza, weón Porque eligieron la peor foto mía, weón ¿Qué me hace que me van a bloquear el video, weón? Porque no la he pausado en ningún momento Me encanta el solito de saxofón que tiene Sí, me gustaría que la persona que me comentó esto Me dejara aquí en los comentarios de qué año es la canción Porque a pesar de que suena algo antigua Suena como una canción que se mantiene entre los años Suena muy brutal Tiene mucha influencia de la música de los 60 y 50 tal vez Y eso, eso, eso Por favor déjame la fecha del este No sé de dónde son Y todo eso porque la verdad No le cacho muy bien la... Pues la muerte vino a verme Y yo también la afrontaré Si yo sé que he pecado Todos hemos pecado Me gustó mucho esa parte Me gusta mucho la letra Está bastante... Como voy a decirlo de alguna manera Reflexiva, por decirlo de alguna manera Está increíble Sigamos No había cachado, dura 7 minutos la canción No había pensado reaccionar a dos canciones en este video Pero dura mucho así que voy a reaccionar a esto Puedo ver por qué dura tanto Pues tiene uno solo bastante eterno Y... ¡Adiós! 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 El viento huele a tu huma Perdón si no digo mucho Pero es que... No sé, tiene algo a la canción Que... Como que te deja prestando atención a la letra Y no quiere perderte nada weón Y si me ha tocado esta Como que voy a cagarla weón No sé, como que voy a arruinar mi experiencia ¿cachai? Siempre me aboriza que siempre como que resuben la canción un canal demasiado pequeño y obtienen demasiadas visitas por eso debería dedicarme a eso como 100 millones de visitas y yo resubiera una canción ya conocida y mi canal así que es demasiado pequeño que no lo conocen y mi vecino podría ser muy grande en fin Me gusta como el saxofón acompaña la voz, suena hermoso Y no por lástima o falsedad Por compromiso o hipocracia Pues yo te dejo mi canción Y solamente digo adiós Gente maleducada que me viene a interrumpir aquí En fin, en que estaba ¡Gracias! 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 es como bastante similar en cuanto a concepto se refiere a Like a Stone, o sea una persona que está esperando su muerte me gustó mucho, la voz del vocalista no es bastante usual suena bastante jazz la letra no es típica pero para nada, es bastante fuerte, pero tratada de una forma sutil, me gustó muchísimo la banda tengo que decirlo y en serio por favor compadre que me recomienda esta banda si estáis viendo el vídeo tenéis que verlo bueno déjame el año en que se grabó la canción de genero o algo así, de que paizón porque realmente me interesó mucho eso y pues nada, si les gustó el vídeo denme like si no les gustó denle like, suscríbanse y sube cuando se abra a tu versión opinión